Algunos piensan que el amor termina, cuando la vida acaba, yo no creo que sea así, cuando yo muera, voy a regresar, en la forma que sea, para estar de nuevo, otra vez, junto a ti. Cuando yo muera, no sé, a dónde voy a calar, tal vez me funda en la sierra, tal vez devuelva yo tierra ahí, donde germine un fruto, que tú te has de comer. O tal vez yo sea el agua, para quitar de la sed, la que te moque el cuerpo, la que te empave el cabello. O tal vez yo sea el hombre, con la que harás de comer, la que te quite del frío, pa' que te acuerdes de mí en el invierno, mi amor. Pero mejor en mezcales, pa' que te embriagues de mí, pa' que embriagues tu alma, y te emborraches de mí. En la forma que sea, yo, yo, yo quiero volver. Sea unido en la sierra, o en los frutos que te harás de comer, siendo agua o tequila, para quitar de la sed. Canción de amor voy a cantar, para contigo poder estar. Y con el tiempo ahora vendré, en forma de viento, de viento seré. Para contigo poder estar, en la brisa, tú me podrás tocar. A la allá, tú me podrás contar pra contigo poder estar. Yo, 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 yo. I mostly, yo, yo. Att percentage, yo, yo. La desde split aquí, quiero posar la gri滿a y pa' mi corazón. фотilado, será que puedas poner. Si, yo, yo, yo sé. Mira, yo, yo.